Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Y te quedas sin ti, no te sientes, ¿por qué yo no llorara? Y esto es para que vean que así se tratan los hombres No te muevas de ahí, tampoco andes esculcando, ¿ok? Para mí tú serás importante, muchas veces quedo con tu lado Para ti tú como el mar de la luna, yo me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, si no me besabas, ¿por qué no llorara? Si no me querías, si no me besabas, ¿por qué no llorara?